Así es compañeros, en efecto me encuentro ubicado en el Boulevard del Este a la altura de la 23 de septiembre. Vean, y así como ustedes lo han manifestado en estos momentos, bajo carpas están velando a una fémina de nombre Lely Janet Cruz de 54 años de edad. Es impresionante, pues, pese a lo que estas personas han venido a construir aquí, lo que es estas carpas, debido a las inundaciones, pues en estos momentos, historia conmovedor que prácticamente les va a tocar, bueno, que les está tocando velar a esta persona en medio de la carretera, en la carretera, en el medio del Boulevard, podemos decirlo así, escuchamos llantos en estos momentos. Por aquí voy a conversar con el esposo que prácticamente ustedes han conmovido, ¿verdad?, por la muerte de ella y que les agarren a esta situación. Estamos, estamos embatidos, porque ella es la mamá que la mataron, fueron esos nervios y decían que venía ese huracán, que venía ese huracán, que se puso mal a ella, se puso mal, mal, mal a ella. ¿De qué muere ella? De la misma cosa, como venía el huracán, el huracán, así le agarraba un nervio, le agarraba un nervio a ella. ¿Y el tiempo atrás ella estaba enferma? No, ya no, 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 el viernes, el viernes, después el viernes le pegó la cosa, que decían que venía ese, ese, el tarro Julio, era papá de la Julio, y de eso le puso mal a ella, mire. Y en la noche no durmió nadita, nadita, toda la noche desvelado yo. ¿Cuándo fallece? ¿Ella fallece ayer, me estaban diciendo? Ayer, sí. ¿A qué hora fallece? A las 4 y 43. ¿Cuántos hijos dejaron? En estos momentos, pues vemos aquí parte de las familias que están aquí en esta situación bastante difícil, ¿verdad? Por aquí voy a conversar también con ella, bastante difícil esta situación en la que están pasando ustedes con esta muchacha que prácticamente falleció en medio de esta situación tan dolorosa. No, pues sí, es mi madre, va, pero hay que soportar el dolor porque ella ya está en una mejor vida y no podemos, como le digo, no podemos hacer nada por ella, solo eso le puedo decir porque esto es demasiado doloroso y no puede uno estar hablando, va, ahí me disculpa. Entendemos, entendemos el dolor de los familiares y vean, amigos, es impresionante esta situación donde pues en medio de esta situación tan fuerte que está pasando el país debido a la fuerte tormenta producto del huracán Julia y que las personas pues vinieron a este sector de lo que es el bulevar del este aquí a construir sus champitas, sus carpas, aquí pues posteriormente los agarra el luto, por decirlo así, porque les ha tocado velar a esta persona en este sector. Vemos, vemos, es impresionante aquí los familiares, pues algunos nos dicen de que no pueden hablar porque están prácticamente destrozados debido a esta situación en la que se está presentando en este momento. Y vean las candelas, aquí miren, no están en un altar ni nada, miren, están en medio de la carretera. Aquí imágenes de mi compañero Víctor, miren, en medio de la carretera, encima de una mesa y aquí es donde se está velando a esta persona, Lely Janet Cruz, de 54 años de edad. Compañero, si no hay consulta, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Gracias compañero Jeffrey Díaz, realmente una tragedia, nuestra solidaridad con esta familia que se ha visto afectada, con las tormentas, con las lluvias, damnificados y vea la situación.